El sector financiero es uno de los motores de la economía. Por eso es importante comprenderlo, teniendo presente a los actores que intervienen para su funcionamiento. Siendo así, ¿quiénes están detrás de Bancolombia? Este banco tiene más de 30.000 dueños, y de estos, más de 29.000 son accionistas colombianos. ¿Y cómo está distribuido el capital? Pues el 21% de este dinero se encuentra en los fondos de pensiones que representan a más de 16 millones de colombianos que actualmente piensan en su futuro. Y otro 12% de este capital está en manos directas de pequeños propietarios colombianos, entre personas y empresas que le han apostado al país invirtiendo en acciones de Bancolombia. Por lo tanto, el dinero que el banco administra pertenece realmente a aportantes a fondos de pensiones y a los ahorradores e inversionistas de Bancolombia. En resumidas cuentas, como el banco es de tantas personas y empresas, debe ser muy cuidadoso, prudente y riguroso al momento de tomar cualquier tipo de decisión. Todo esto con el objetivo de asegurar que el ahorro y la inversión de miles de colombianos estén protegidos y, como consecuencia, garantizar la posibilidad de tener más dinero disponible para prestar a los clientes que busquen adquirir bienes, financiar proyectos y hacer crecer su patrimonio.